hola chicas cómo están bienvenidas a un videito más al canal el día de hoy les traigo un delicioso cheesecake de frambuesa delicioso fácil de hacer con pocos ingredientes y realmente está bellísimo miren lo acabo me acabo de echar la salsita de frambuesa está mega 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 divino así que empezamos con la receta bueno chicas y chicos el día de hoy vamos a empezar a hacer un delicioso cheesecake o pay de queso estilo nueva york y para eso vamos a necesitar galletas amarilla amarilla galletas maría o galletas de vainilla que éstas las compré en aldis donde tienen un aldis cerca de su casa ahí es donde comprarlas o cualquier galletita de vainilla que ustedes tengan también pueden usar de naranja de chocolate del limón cualquiera que no tenga este ningún tipo de relleno entonces para el tipo de molde que voy a estar usando voy a usar una y media este mi molde es un molde desmontable que voy a estar usando es más o menos de unos 20 centímetros de ancho simplemente vamos a ponerlo en nuestro vaso de la licuadora y vamos a licuarlo hasta que obtengamos como un polvito la vamos a ir poniendo de a pocos para ayudar a la licuadora porque si no se fuerza mucho la licuadora si tienes el procesador de alimentos es mucho más fácil una vez que está licuado lo vamos a pasar a poner aquí en el molde y vamos a seguir licuando lo que nos queda del paquete así que con un solo paquete va a ser más que suficiente no necesitamos dos uno ok el segundo paso vamos a disolver una barra de mantequilla que tiene 113 gramos y la vamos a llevar al fuego acabo de apagar el fuego y con el mismo calor de la sartén se va a terminar de derretir vamos a pasar con el queso crema tengo dos paquetes de queso crema que aquí están lo he sacado el día de ayer para que se ponga suave para poder trabajarla mejor vamos a batir estas dos estos dos quesos cremas y voy a estar usando mi batidora eléctrica bien ya derritió la mantequilla y creo que con lo que ha derretido es más que suficiente y lo que no derritió lo voy a pasar a poner a mí mantequillera y aquí simplemente con una cuchara con tus manos simplemente ir integrando perfecta una vez que nos quedó así bien aplastadita la vamos a poner la vamos a poner en la refrigeradora hasta el momento que vayamos a poner aquí adentro nuestro relleno bueno vamos a empezar a batir nuestro queso crema aproximadamente dos minutos bien con una espátula nos vamos a ayudar a remover el queso que está al costado del molde y seguimos batiendo un minuto más bueno ahora le vamos a agregar el azúcar la cual le hemos rayado la cáscara de un limón amarillo puedes también usar limón verde o si no tienes limón naranja aquí estamos poniendo 120 gramos de azúcar luego le vamos a agregar 200 gramos de crema adrian o sour cream si no tienes sour cream le puedes echar 200 gramos de yogur sin sabor y sin azúcar y y y y y o Bueno de ahí pasaremos a agregarle esencia de vainilla y crema de leche. Si no tienes crema de leche le echas leche evaporada, 150 mililitros. Bien, la voy a parar porque vamos a trabajar los bordes. Vamos a sacar los bordes porque siempre se queda el quesito en los bordes. Entonces le vamos a dar su ayudadita. Perfecto. Y luego vamos a agregarle dos cucharadas de maicena y dos huevos. Vamos a agregarle dos cucharadas. Perfecto. Esta preparación ya está. Uf, deliciosa. Vamos a pasar a sacar las galletitas que las teníamos en la refrigeradora. Nos estaban esperando. Aquí estamos. Aquí está nuestra preparación y le voy a agregar frambuesas. Si no tienes frambuesas le puedes agregar arándanos. Y también le puedes agregar fresas. Simplemente vamos a revolverlo. Y antes vamos a ponerle papel aluminio a la base. Le damos como una extra capita en nuestro molde porque esto lo vamos a llevar a baño maría. ¿Ok? Vamos a verter toda la mezcla del queso que hemos batido. Y sobre esta agua. Va a ir nuestro molde. Horno 360 por espacio de 40 minutos. Miren qué bonito. Ya acaba de salir del horno. Lo acabo de sacar. Y está súper mega doradito por encima. Ahora, para la parte de arriba estoy pensando hacerle como un dulcecito de frambuesa. Lo pueden dejar así totalmente. Y le ponen crema chantilly. Pero vamos a darle un toquecito extra. Así que vamos a agarrar frambuesas. Las frambuesas yo las tengo congeladas. Voy a agarrar un poco de frambuesas. Un poco de azúcar. Y las vamos a hacer como una mermeladita. Chicas, día siguiente. La acabo de sacar de la refrigeradora. Vamos a pasar a desmoldarla. Le pasé el cuchillito por todo el filo del molde para una desmoldación más segura. Ahora, simplemente abrimos. Sacamos el aro. Y miren esta belleza espectacular. Ayer hice un poco de sirope de frambuesa. Simplemente la vamos a poner así. Voy a ponerle unas gotitas alrededor de este sirope de frambuesa natural. Ahí está. Y ahí tenemos a nuestro cheesecake de frambuesa delicioso. Por supuesto, vamos a pasar a partir esta preciosura para probarla. Y ahorita me vuelvo a conectar. Bueno, yo voy a partirme un pedazo. Y luego voy a llevar un pedazo a la casa de mi mamá. Porque obviamente no me lo voy a comer yo sola. Está cremosito, cremosito. Y a mí me gusta heladito. Por eso que lo hago con un día de anticipación. Lo puedes comer en ese mismo momento. Pero me gusta heladito. Uf, miren esas frambuesas ahí. Miren. Uy, qué espectáculo. Voy a poner aquí en un platico. Y vamos a probar. A ver. Mmm. Rutilísimo. Bebe. Wow. Me quedó muy bueno. Miren. Miren esa frambuesa ahí adentro. Y yo, por supuesto, aquí tengo mi tacita de café. Vamos a hacerlo con la galletita porque a mí me encanta con la galletita y todo. Miren qué belleza. Mmm. Miren. Buenísimo. Mmm. Mmm, 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 mmm. Mmm. Buenísimo. judecito super cremosito de azúcar perfecto no está muy dulce que es justamente así como me gusta con el toque indicado de azúcar está delicioso bueno, aquí les dejo la receta de este pie de frambuesa y nos vemos hasta la siguiente recetita bye bye